¡Ahora sí! ¡Vamos a comenzar con las finales por las medallas de bronce! En primer lugar, presentar a las protagonistas en esta primera lucha por las medallas de este fin de semana. Dianas 3 y 4 en la lucha por la medalla de bronce de arco compuesto Junior Mujeres. Fuerte el aplauso para Patricia López y para Claudia Ferrandez. A continuación, la lucha por el bronce en arco compuesto Junior Masculino. Fuerte el aplauso para Jaume Llorens y para Pablo Nóricic. En arco Recurvo Junior Hombre, Dianas 9 y 10. Fuerte el aplauso en esta lucha por la medalla de bronce para Pau Ramírez y Adrián Prats. Y en las dianas 12 y 13, final por la medalla de bronce de arco Recurvo Junior Mujeres. Fuerte el aplauso para Elia Canales y para Leticia Cantos Figueroa. Bueno, hechas las presentaciones de esta lucha por las medallas de bronce. Tenemos a todos nuestros protagonistas preparados. Además, el viento que no se ha querido perder. Esta final por el bronce que enseguida dará comienzo. Cerramos el micrófono ambiente. Bueno, pues ahora vamos a comenzar enseguida con estas cuatro finales por las medallas de bronce. En imagen vemos tres de ellas. A la izquierda, Leticia Cantos, Elia Canales, Adrián Prats, Pau Ramírez, Pablo Nóricic, Jaume Llorens. Por último nos quedaban Claudia Ferrandez y Patricia López. Las dos aragonesas en arco compuesto de mujeres luchando por la medalla de bronce de arco Recurvo Junior. Ahí tenemos a Adrián Prats. A Pau Ramírez, los dos perdían 3-7 respectivamente con Jun y Ken. Los dos hermanos Sánchez, Antocu, Pablo Nóricic, Junior, equipo nacional que nos representará en Madrid. También Jaume Llorens, pero en este caso de arco compuesto cadete. Cadete también es Claudia Ferrandez que caía por solo un punto contra Andrea Muñoz. Patricia López, la arquera de Zaragoza contra la arquera de Borja. Las dos aragonesas, como decíamos, luchando por la medalla de bronce de este campeonato de España Junior. Al aire libre. Y es que los finalistas en arco Recurvo serán Jun y Ken. Los hermanos Sánchez, Antocu, luchando por una medalla Junior. Recordemos Ken, que es Junior. Jen Jun, que es arquero cadete. Recordemos también, en arco Recurvo Mujeres, la final entre María Pitarchi y Elia Canales. Dos de las chicas que junto a Mónica Galisto y María Pitarchi tiraron la final. Las dos, junto a Elia Canales, a la que vemos amarillo saliendo de la línea de tiro. Nuestra representante es Junior Femenino en el Campeonato del Mundo. Tiraron Mónica, como decíamos, y María la final de Recurvo Mujeres. En arco Compuesto, en Dica, contra Kevin Arias. Y en arco Compuesto, Mujeres, la final que la disputarán Andrea Muñoz, la arquera de Aranjuez. Y Lucía Alejo, la arquera del Águila Imperial. Se mete el aire, se mete el aire en el micrófono, en ese sonido ambiente. Mientras alguno de nuestros compañeros prepara en el campo de finales, plazas finales individuales y en tiro alterno, que disfrutaremos a continuación de esta lucha por las medallas de bronce. Enseguida, conoceremos cómo evolucionan los marcadores en esas luchas por los bronces, tanto de arco Compuesto, que de arco Recurvo en categoría Junior. 9-9-8 para Patricia. En esta primera tanda, Claudia, que también 9-9-8, así que empatadas de momento. Las dos arqueras aragonesas. ¿Aómo Corinthians As? 8-0 Las dos arqueras aragonesas. 10-1 Las dos arqueras aragonesas. Aragonesas. Gracias. 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 La lucha contra Leticia Cantos Figueroa. Se cierra este segundo set, esta segunda tanda, cada vez más cerca de conocer a los primeros medallistas de bronce. Gracias. ¿Cómo podemos soplar el viento? ¿Cómo se mete en el micrófono? Lo bueno, esto es llevar la emoción del campo de tiro hasta vuestros domicilios. Nos suelta una preguntita Joaquín Requejo, vamos ya, una curiosidad del arco que lleva, fue el ganador del campeonato junior de arco compuesto del año pasado. Arco compuesto de Junior del año pasado Que yo sé quién fue Porque la entrevistamos Y está la entrevista por ahí Pero bueno, a ver si algún espectador también sabe Balear, campeón de España Junior En la categoría, con una bonita dedicatoria Al final En su último año de Junior A ver quién lo sabe Yo doy una pista Estará como voluntario En el Campeonato del Mundo No hay más pistas de momento Si no, la cierta media, digo más Adria Prats, que vaya a 10, se ha cascado Enseguida Veremos Ese marcador entre Pau Y Adria, cómo evoluciona 2-2, este set se lo lleva Adria Prats, 28-26 La eliminatoria Entre Patricia y Claudia, que del momento La balanza cae del lado de la de Borja 54-54 4 puntos de diferencia Los aragoneses de línea está acostumbrados a tirar en viento Otra cosa no, pero aire tienen para exportar en Aragón Pero este set se lo lleva Claudia, se lo lleva no Acumula 28 puntos por los 24 de Patricia Pablo, que sumaba 26 en esta entrada Por los 29 de Jauma Jauma Pusky coge 2 puntos de ventaja 57-54 El balear sobre el murciano Como decíamos, en arco recurvo Hombre es un set para cada uno 2-2 En arco recurvo Mujeres empatan a 25 El segundo set Así que de momento Elia Canales 3 puntos de set Un punto de set De momento Para Leticia Cantos Figueroa Elia Canales Bueno, pues en imagen en directo Elia Canales Y Leticia Cantos Figueroa Luchando por esa medalla de bronce El primer set Recordemos que caía del lado de Elia Elia que sea el protagonista De un bonito reportaje El lunes en el diario 20 minutos Protagonistas José Manuel Solera Elia Y Almudena Gallardo Hablando De ese mundial Como decimos Que lo haremos en Madrid Del 19 al 25 de agosto Pau Ramírez Y Adria Prats Primer set Que iba para el madrileño 26-24 Adria Que se iba A los 28 puntos En el segundo Por los 26 de Pau Así que 2-2 De momento En el marcador Esa toma frontal Nos muestran Tanto a Pablo Norsi Que a la izquierda De vuestra imagen A Jaume Llorenz A la derecha El murciano Y el arquero de Baleares Tirando con el arco De Todavía no tenemos Ganador de ese reto Que planteaba Joaquín Requejo 2 puntos por delante Jaume Que sumaba 28 y 29 puntos Respectivamente Empezaba muy bien Pablo Con 29 El segundo set Se iba a los 26 puntos Así que ahí vemos Perfectamente la diferencia Entre recurvos y compuestos Al menos en lo que A modo de desarrollarse La competición se refiere En el arco compuesto Si o si Nos vamos al acumulado De las 15 flechas De las 5 tandas En el correcurvo Cada 3 flechas Se reparten 2 puntos de set Y eso hace que Al final Quiero que antes llegue A los 6 puntos de set Cierre la eliminatoria Ahí vamos a flecha De Claudia Ferrandez La cadete De Borja A continuación Patricia López La arquera de Zaragoza El club de tiro Zaragoza Finaliza esta tercera tanda De momento no puede ser definitiva Ni en arco recurvo Obviamente tampoco En arco compuesto Dado que los resultados Así lo hacen 2-2 En la recurvo hombres 3-1 En recurvo mujeres Así que Como quiera que sean Los resultados de este set Harán que si o si Nos veamos al cuarto Y veremos si al quinto En alguno En algunos Bótica se lo llevo O sea Me falta por llegar A recurvo mujer Ya va, voy a llevarlo. Directo a través de nuestro canal, ya de la Real Federación Española de Tiro con Arco, el domingo volveremos al canal de la Liga Sports para mostraros las eliminatorias y sobre todo las finales de este campeonato de España Junior y Cadete mañana, perdón, este campeonato de España Cadetes y Menores de 14 años, mañana tres turnos de round clasificatorio Menores de 14 años de recurvo, compuestos y recurvos de cadete hombres y compuestos y recurvos de cadete mujeres, así que tres round clasificatorios con sus primeras rondas eliminatorias mañana, día intenso, día largo, a los que os guste este deporte, los disfrutaréis, tenéis tiempo para disfrutarlo desde las ocho y media casi que comenzamos, hasta las nueve que acabaremos, buena forma de cerrar la temporada, con una retransmisión de la que, amo, ni el Tour de Francia en sus épocas, en sus etapas reinas. Bueno, evolucionan los marcadores, de momento, Jaume Llorenzo, 86, Pablo Norsic, 83, tres puntos ya de ventaja para el Balear, 82, 76, Claudia Ferrande sobre Patricia López, 5, 1, Elia Canales sobre Leticia Cantos, 28, 26, el último set, y Adrià Prats, Pau Ramírez, 4, 2, a favor de momento del Balear. Gracias. 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 En imagen, Claudia Ferrande, que de momento atesora un colchón, un valioso botín de 6 puntos por encima de Patricia López, de momento parciales de 26. 26, 28, 24 28, 26 Jaume Llorenz en imagen, el cadete que de momento domina por 3 puntos su eliminatoria sobre su eliminatoria su final por el bronce sobre Pablo Norsik 29, 28 para Pablo 29, 26 para Jaume 29, 28 para Jaume en imagen, Adrià Prats y Pau Ramírez, el primer se lo llevaba Pau, el madreño, 26, 24 a continuación, los dos siguientes se los llevaba Adrià, 28, 26 23, 22 por tan solo un punto, el último se exigua el punto que de momento le da esa ventaja a Adrià sobre Pau Pau en imagen con su segunda flecha, 30 segundos para la última, enseguida veremos en imagen a Elia Canales, ya Leticia Cantos Figueroa, Leticia respirando intentando agarrarse como puede hasta final por la medalla de bronce, de momento lo máximo lo que pudo aspirar es a forzar la flecha desempate porque Elia la domina, 5-1 está final 28, 25 Elia el primero 25, 25 empataba en el segundo 28, 26 también para Elia el tercero y creo que sacará de Leticia después de su última flecha del cuarto set me podré equivocar pero creo que hace pensar que se llevará Elia esa medalla de bronce recordemos vigente campeona de España absoluta en Ávila medallista de plata por equipos de comunidades autónomas junto a María y junto a Alba medallista de bronce junto a Arnau Peña por equipos mixtos en el pasado campeonato de España triple botín que se llevaba Elia Canales y en este caso luchando por la medalla de bronce porque María Pita se le apagaba de las semifinales María que tirará la final contra Mónica Galisteo ahí tenemos a Julio Diana de Elia 9-9-10 28 puntos para Elia la Diana de Leticia 8-9-9 así que por 7-1 se lleva la medalla de bronce Elia Canales vamos con la Diana de los chicos de Recurvo Adria Prats que suma doble 9-1-7 25 puntos Arnau 8-8-7 25 pues 23 el bronce que se va a las Islas Baleares así pues las dos eliminatorias de Arco recurvo resueltas enseguida lo veremos enseguida lo confirmaremos pero todo indica que será así enseguida veremos bueno ahí tenemos la imagen ya 109-101 8 puntos de ventaja Claudia sobre Patricia 113-111 los dos puntos de ventaja que de momento tiene Jaume Yoren sobre Pablo Norcic Pablo recordaba uno pero de momento ventaja de dos puntos para el Balear están tratando de plantear Elia y Leticia pero que no hay dudas de quien se lleva el oro en el bronce perdón en categoría femenina tampoco Elia por un marcador de 7-1 tenemos por lo tanto los dos primeros medallistas de bronce en arco recurvo hombres bronce que se va para Adria Prats vence 6-2 a Pau Ramírez en arco recurvo mujeres Elia Canales se lleva el bronce venciendo 7-1 a Leticia Cantos aplausos por favor para Adria y para Elia La última entrada de arco compuesto Junior en esta lucha por las medallas de bronce tiene 8 puntos de ventaja Claudia sobre Patricia tenía 7 la aumenta en 2 aumenta en 2 la diferencia sobre Patricia Jaume Llorens 113 Pablo Norris 111 Pablo sumaba 28 puntos en la última tanda por los 27 de Jaume con lo cual Pablo intentando recortar solo lo hace en 2 puntos 2 puntos de ventaja veremos si definitivos o si por el contrario Pablo es capaz de darle la vuelta en la última entrada que va a comenzar a continuación nos centraremos en los compuestos porque conocemos ya los medallistas de arco recurvo enhorabuena Adrià Prats enhorabuena Elia Canales que va a comenzar a continuación a continuación ¿no? es el área para asegurar que va a comenzar enhorabuena a continuación y el área enhorabuena o enhorabuena y Última entrada En este caso La imagen del lanzamiento De Jaume Llorens Que de momento nadie ha acertado El reto que planteaba en el chat Joaquín Requejo De quien es el arco con el que está tirando Jaume Dirigente campeón de España Junior Balear De nombre compuesto Con un apodo Veremos si no acierta En imagen Patricia López La que era de Zaragoza Bajando ante la racha Fortísima racha de viento que ha entrado ahora mismo En el campo De tiro Afortunadamente está un poco protegido Pero viene ese viento lateral, te mueve todo Y tienes que aguantar un poquito Como está haciendo con paciencia Claudia Pendiente de ese tiempo A ver si baja un poquito Parece que la brisa mayna Y por eso Patricia levanta Por eso Claudia también lo hace El lanzamiento de Patricia Patricia que está teniendo una temporada Para ser junior bastante completa Trabajando muy bien la arquera de Zaragoza Trabajando también muy bien Con la cabeza en el suelo Con la arquera de Borja Con los objetivos muy claros La temporada Lo primero a conseguir tirar el mundial Lo está consiguiendo Lo siguiente Y disfrutar de ese mundial cadete en España Como una de las referentes de su categoría Que hoy le haya peado de la final Andrea Muñoz Una Andrea que está tirando De manera extraordinaria En el chat La gente de Arco Ibiza Animando a Adrián Por esa medalla de plata Que consiga sobre Pau Ramírez Enhorabuena a Adrián Y encima Guillermo Pascual Coulomb Animando también Joaquín Requejo También Engo Calde Buenas tardes de Barcelona También nos consta La gente del Pardiñez Siguiendo la transmisión Les mandamos aquí un beso En especial Un terremoto que anda por ahí Pasándolo regular Esas flechas de Jaume Y de Pablo Norsic La llena de Pablo Y la de Jaume La veíamos Va a estar muy ajustado Recordemos Dos puntos de ventaja Para Pablo Para Jaume Perdón A falta de las últimas Tres flechas Esa mosca preciosa De Claudia Ferrandez Para cerrar esta lucha Por el bronce Que en principio Caerá de su lado Y se despide De esta competición Patricia Con un nada desdeñable 29 Que no le va a ser suficiente Para colgarse La medalla de bronce Pero que al menos Le hará irse Con un buen sabor De boca 29 28 Para Patricia En esta última tanda Pero el parcial Es de 130 137 Para Claudia Ferrandez Jaume Jaume Yorenz Por un resultado Final de 142 139 Que se lleva La medalla De bronce Así pues Los dos últimos Medallistas de bronce De este campeonato España Junior Antes de comenzar Con las finales Por el oro Claudia Claudia Ferrandez En arco compuesto Junior Señor Mujeres Que vence 137 130 A Patricia A Patricia López Y Jaume Yorenz Que vence 142 139 A Pablo Norsik Así que Las medallas de bronce Que se van Para Borja Y para Baleares La Aragonesa Y el Balear Se subieron al podio Veremos Quienes ocupan Los dos primeros puestos Veremos Como se desarrollan Las finales Por las medallas De oro Eso será A continuación Prepararemos el campo De finales Y disfrutaremos Mucho De las cuatro finales Son las 7 y 20 6 y 20 En la comunidad canaria Viendo como Félix Anuncia Al vencedor De esta lucha Por el bronce Como es Jaume El vencedor De La misma Ahí tenemos A Claudia Y a Patricia Dice Julio Quedaros Quedaros Porque Félix Va a proclamar Vencedora De esta lucha Por la medalla De bronce 137 130 El bronce Va para Claudia Ferrandez Cadete Que se colga El bronce En categoría junior Patricia Su rival Y compañera Y amiga Como no La abraza Vuelven deportivas Hacia la línea De tiro Cerramos así La lucha Por los bronces Y seguimos Enseguida La lucha Por las medallas De oro La lucha La lucha Gracias por ver el video.